El aborto fue rechazado por el Congreso local contra la protesta de grupos a favor en una sesión. De esta forma, se aprobó adicionar un párrafo al artículo 1 de la Constitución local para garantizar el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, se adiciona un segundo párrafo al artículo 1 para quedar como sigue. El Estado reconoce, protege y tutela el derecho a la vida que todo ser humano tiene. Desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes hasta su muerte natural, sin perjuicio de las excluyentes de responsabilidad previstas en el Código Penal, establece la reforma. Que en 2014 fue aprobada en primera vuelta. Leal Cantú, de Nueva Alianza calificó el proyecto aprobado como regresivo, violatorio de la Constitución del Estado y tratados internacionales. Suscritos por México, que contradice el criterio de la Suprema Corte de Justicia después de más de 20 iniciativas congeladas en 20 años, se vuelve a presentar una propuesta de hace dos legislaturas. Es respuesta de los grupos conservadores a la declaratoria de la Suprema Corte de Justicia de aprobar los matrimonios igualitarios, se trata de un albazo legislativo, se presenta a la misma solo que tiene luz verde. Se apruebe en un congreso paritario que le da la espalda a mujeres y se impone en un fast track. Claudia Caballero, de Acción Nacional, habló en favor de la propuesta y de la vida de un nuevo ser, dijo, y rechazó el aborto para solicitar el apoyo de los legisladores panistas en favor del derecho a la vida. A su vez Ramiro González, de Morena lamentó que en el Día Internacional de la Mujer se discuta la despenalización del aborto y la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo y criticó que se haya analizado una propuesta que data de la legislatura 73, la actual es la 75, es desactualizado el dictamen y hace referencia a criterios de 2002 entre otros argumentos. Es parcial, poco objetivo hecho a modo, que no hace justicia a nadie, por tal motivo votó en contra, en su oportunidad, Guadalupe Rodríguez, del Partido del Trabajo dijo que defienden el derecho a la vida en todas las etapas, la vida de respetarse y protegerse en todo momento, no podemos manifestarla en favor de unos cuantos derechos humanos y excluir otro. Ninguna persona tiene derecho a decidir quién debe vivir y quién no, que vida es más valiosa, agregó, la diputada de Morena, Claudia Tapia se pronunció en contra de la penalización de las mujeres por decidir por su propio cuerpo, hizo alusión a las muertes por abortos clandestinos o a quienes están en la cárcel y se mostró en contra del dictamen. Celia Alonso, también de Morena votó en favor del dictamen mientras le gritaban desde la galería que se fuera al PAN, Ivonne Bustos, diputada del Verde Ecologista se pronunció por el rechazo al aborto, mientras que el también morenista, Juan Carlos Leal votó a favor del dictamen. Aborto. Es muerte y es un número menor de muertes, solo 60 por año, impone criterios religiosos y morales y pretende criminalizar. A las mujeres, mencionó el diputado Armando Torres, de Morena, mientras que Tabita Ortiz, de Encuentro Social, salió en defensa. De la vida humana, Julio Espinosa de los Monteros, subió a tribuna solo para decir que se abstendría de votar. ¡Suscríbete al canal!